El día de hoy queremos platicar contigo sobre cinco tips que normalmente nos gustaría que los ejecutivos entendieran para fortalecer sus iniciativas y su sistema de mejora, es decir, para que promuevan que haya más mejoras y normalmente está asociado a que tengan más equipos, equipos de mejora de diferentes tipos, colores y sabores. Sin embargo, es precisamente este equipo ejecutivo, directores, gerentes, que no entienden cuál es su verdadero rol en términos de cuáles deberían de ser algunas de las mejoras que ellos deberían de hacer, que van a facilitarle trabajo al otro 80% de la organización en términos de iniciativas de mejora. Entonces, el día de hoy queremos hablar contigo sobre la importancia de poder traducir muy bien el rol que hace una persona en piso y cómo está alineado a los indicadores del negocio. Porque siempre estamos solamente pidiendo que reduzcan costos, que mejoren la seguridad, que aumenten la productividad. Pero ese métrico no está en las unidades del trabajador o de la persona que está todos los días en su rutina diaria. Por otro lado, es muy importante que veas que la mejora continua es un sistema, no es nada más hacer proyectos. Yo te recomiendo que veas nuestro webinar en donde hablamos la diferencia entre una cultura de mejora y una cultura solamente de hacer proyectos. Y vamos a llevar la discusión a otro nivel, vas a ver. Tip número 2. Como alto ejecutivo de una organización, tú tienes que tener mucha claridad de cuál es la estrategia del sistema de mejora continua. Si la respuesta es, ah, pues eso lo lleva el director de calidad o eso lo lleva el director de operaciones o eso lo lleva el de mejora continua, pues ya no estamos en el mismo canal. O sea, tú como director de finanzas, de ventas comercial, de recursos humanos, no importa de qué dirección o gerencia seas, tienes que entender cuál es la estrategia de mejora continua porque tú vas a tener que dar recursos para que eso suceda. Como normalmente no es así y muchas organizaciones inclusive no empiezan tratando de promover las mejoras desde el 80 por ciento del personal, sino solamente hacer mejoras derivadas de la planeación, es decir, o mejoras transformacionales o mejoras normativas o mejoras enfocadas a reducir costo, a reducir tiempo en donde solo participan los mandos intermedios de las organizaciones. Estás en algo que yo o nosotros llamamos la cultura de proyectos. Mil personas al año hacen 20 proyectos. Muy bien, al menos hacen 20, ¿no? Pero no podemos llegar a un métrico que sería una mejora por persona, pues por año al menos. Si son mil, pues tendrías mil mejoras. Y hoy las organizaciones están logrando alcanzar una mejora por persona por mes. Entonces, si son mil personas, pues tendrías 12 mil mejoras. Esto implica que tú, como director ejecutivo, tienes que tener muy claro cuántos tipos de mejoras existen en tu organización, por supuesto, y cuántos tipos de mejoras existen en otras organizaciones. O sea, ¿qué están haciendo otras empresas? ¿En qué áreas están generando mejoras? Si esta pregunta se te hace complicada, es que muchos creen que las mejoras solamente los hacen los de calidad. Pero los de mantenimiento también hacen mejoras. Los de TI hacen muchas mejoras. Las personas que están trabajando todos los días también hacen muchas mejoras. Entonces, tienes que hacer o no ser, desde el punto de vista de un inventario, cuántos tipos de mejoras haces en tu organización. Es decir, ya no se vale decir cuántas mejoras hice en la empresa, sino cuántas mejoras hice en cada tipo de proceso que tengo en la organización. Y esto va a ser muy importante. Tienes también que saber como ejecutivo que hay dos enfoques en la ciencia, pues, para hacer mejoras. Uno se llama el enfoque de solución de problemas y otro se llama el enfoque de diseño. Si quieres tener más información, nuevamente te invito a que veas nuestros webinars en donde hablamos del enfoque de solución de problemas, del enfoque de diseño. Hacemos comparaciones en otro webinar sobre las diferencias entre enfoque de diseño y enfoque de solución de problemas. Y también tenemos webinars donde te damos algunos ejemplos o casos de casos de solución de problemas y casos de diseño para que también los puedas tener ahí a la mano. Es muy importante también para nosotros que entiendas que dentro del enfoque de solución de problemas existen diferentes modelos y en el enfoque de diseño también hay diferentes modelos. ¿A qué le llamamos modelos? Bueno, ¿has escuchado The Mic? ¿Has escuchado Ocho Pasos? Bueno, ¿has escuchado Smith? Estos son modelos de solución de problemas. ¿Por qué? Porque encuentras un problema y tienes que encontrar la causa para poder entonces encontrar la solución. ¿Está bien? Sin embargo, en el enfoque de diseño existen otros modelos. Por ejemplo, la reingeniería de procesos. La planeación misma, los proyectos de planeación son del enfoque de diseño porque lo que buscan es entender dónde estás, a dónde debes estar o a dónde quieres ir y cómo le haces para llegar allá. Y ahí vas a encontrar modelos como reingeniería de procesos, desarrollo de nuevos productos, automatización de procesos, instalación de una nueva planta y temas que tienen que ver más con proyectos. Entonces, tú como ejecutivo tienes que definir y ayudar a decirle a la organización cuántos modelos voy a tener del enfoque 1, solución de problemas, y cuántos modelos voy a tener del enfoque 2. Si no lo tienes claro, no vas a tener el compromiso de todo el personal y por lo tanto va a costar mucho trabajo generar una mejora por persona por mes. Una vez que decides todo esto, pues va a ser mucho más transversal el revisar el sistema de reconocimientos. El error que cometen muchas organizaciones es que dicen hay que mejorar el sistema de reconocimientos y entonces diseñan reconocimientos nuevos para los círculos de calidad, reconocimientos nuevos para los equipos de mejora, reconocimientos nuevos para los equipos de 6 Sigma, reconocimientos nuevos para los equipos de Lean y RH. La verdad yo no sé cómo le hace, pero viven así con diferentes tabuladores de diferentes tipos de reconocimientos y premios. Entonces, cuando en la lógica de ellos, de RH, dirían oye, no, vamos a generar mejor un sistema de reconocimientos que aplique para todos. Entonces, ¿quién es responsable del sistema de reconocimientos? ¿Los trabajadores en piso o la alta dirección? La alta dirección. Entonces necesitamos ver eso. En consecuencia, las estrategias de mejora continua van a requerir de capacitación. Entonces, si tú como ejecutivo no sabes cuáles son los conceptos, las competencias, las habilidades que deben de saber todas las personas de tu dirección o de tus gerencias, entonces quiere decir que tú tampoco tienes claro cuáles son las competencias que tú debes de tener para estar haciendo mejoras. Y, por lo tanto, no lo exiges al resto del personal. Y, finalmente, la estructura de soporte. Tenemos webinars, repito, donde hablamos de diferentes modelos también. Hablamos del sistema de mejora. Y hablamos del cerebro, del corazón, de la estructura de soporte que deben de tener las organizaciones. Tiene otro nombre. Es decir, también es cómo mejoro la estructura de gobierno, de governance dentro de mi empresa para facilitar que las personas hagan diferentes tipos de mejora. Tip número 3. El tip número 3 tiene que ver con la capacidad única que tiene la alta dirección de asignar recursos o al menos de aprobarlos o de luchar por ellos. Se asocia mucho recurso con dinero. Es decir, vamos a conseguir más dinero. Pero no necesariamente es el dinero el único recurso que se tiene que estar cuidando. Yo la primera pregunta que le haría a un ejecutivo sería ¿Tú ya hiciste un plan de cuántas mejoras crees que deberías de tener en tu dirección o en tu gerencia para el próximo año? ¿Cuáles son los diferentes procesos que están fallando o que podrían ser mejores que a ti te gustaría que mejoraran? Porque el que es responsable de que fluyan las cosas y que se mueva la caja, que se mueva la parte desde que vendes hasta que cobras, ¿Quiénes son los ejecutivos? Ese es su rol importante. Entonces, ¿cómo vas a dirigir para entender cuántas mejoras sí o sí se tienen que hacer el año entrante o en los siguientes tres meses o en los siguientes seis meses? Y entonces preguntarte si se necesita o no presupuesto. Presupuesto me refiero a dinero. Pero también, como dije al inicio, todos nos gustaría tener cien equipos o mil equipos, ¿verdad? Que estén haciendo dos mejoras por año. No, hombre, esos serían dos mil mejoras al año. Pero nadie se pregunta en dónde se van a reunir. Porque todos comen a la misma hora, ¿eh? Luego, bueno, en un lapso hay como de dos, tres horas. Te va a alcanzar. Tienes mesas, sillas, pizarrones, computadoras, personas que enseñen Excel y todo. Y tú mismo, tú eres el cuello de botella del por qué no se pueden hacer más reuniones. Simple y sencillamente porque no hay lugar en la organización. Entonces, ese también es un recurso. Deben de tener sus materiales para hacer gráficas. Deben de tener, bueno, antes de las computadoras, pues tenía que tener papel, rotafolio, plumones, ¿verdad? Calculadoras. Hoy, pues, tienen que tener computadoras, Excel, pantallas. Tienen que tener materiales para estar haciendo lluvias de ideas, entre otras. Otra cosa que entra en el presupuesto, pues, es los viáticos. Si la persona va a tener que viajar para reunirse con el colega de otra planta, ¿verdad? Nos encantan los equipos multidisciplinarios. Digo, estamos hablando así porque ya no estamos, como hace 30 años, donde los equipos eran básicamente de la misma área, de la misma fábrica. Hoy tenemos proyectos en donde a ustedes, los ejecutivos, se les hace fácil decir, vamos a hacer un equipo con compras, ventas, esto y el otro. Pero nadie pregunta ni se da cuenta que fulano está en una planta, sultano está en un sedis, perenganito está en las oficinas, el otro está en la otra oficina corporativa. Y la pregunta es, ¿cómo se van a reunir en un solo lado? Ya presupuestaron los traslados, ya presupuestaron los hoteles, ya presupuestaron los viáticos. Y todo eso no entra en el cerebro del costeo de lo que es una mejora. Y eso, en mi opinión, es responsabilidad de los ejecutivos. Y ya ni siquiera hablo de si va a haber o no va a haber café, pero tiene que haber todo ese tipo de cosas dentro de las reuniones. Hoy tenemos empresas altamente complejas donde dices, es que la gente no se puede quedar después de horas de trabajo, hacer la junta, es decir, si sale a las cuatro y media, pues a las cinco se va su camión, su autobús, que lo va a llevar a la ciudad. Entonces no se pueden quedar, aunque se quieran quedar a una junta, ya no pueden. Entonces el mito que existía de que todos los círculos de calidad, los equipos se tienen que hacer dentro de, fuera de horas de trabajo. Hoy, en la dinámica de las organizaciones, por lo menos en México, ya no es tan fácil. Entonces tenemos que ver la manera de que tengan sus sesiones, sus juntas, dentro del horario o la jornada laboral. ¿Correcto? Y entonces regresamos a la asignación de recursos. ¿Cómo le vamos a hacer para que se pueda hacer dentro de horas de trabajo? Y en el caso eventual de que alguien tuviera que quedarse fuera de horas de trabajo, pues cómo se va a regresar a su casa, está bien. ¿Qué tipo de recursos también hay que asignarle para que se pueda, pues si ya no están los autobuses, cómo se va a ir a su casa? Digo, es un ejemplo muy mundano, pero pasa hoy en las organizaciones. Los parques industriales están fuera de la ciudad. Luego entonces también tiene que ver un tema de logística, está bien. ¿Cómo vamos a estarnos comunicando? Si sirve, nos sirve el internet, porque hoy nos fascina hacer juntas virtuales. Y yo lo que he visto es que se capacita a las personas y a los mismos que han sido capacitados, se les asignan roles para que sean como los padrinos o los coaches o los maestros de otros. Eso está muy bien. Yo creo que como crecimiento individual está padre, pero la verdad es que esa persona que tú capacitaste, que ahora le toca capacitar a otros, también tiene su propio trabajo. Y entonces si sale a capacitar a otros, no va a terminar el trabajo por el cual está en su descripción de puesto. Entonces no podemos tener estructuras de soporte, al menos es la recomendación, que esté formada por puro voluntariado. O sea, no pueden ser voluntarios. Entonces es muy importante que esté dentro de la descripción de puesto o que esté muy claro que ese esfuerzo adicional que están haciendo las personas para sacar su trabajo y aparte ser como mentores de otros, también esté considerado dentro de sus incentivos. Uno de los recursos más difíciles de asignar es el tiempo directivo y el tiempo gerencial. Entonces no vas a tener más mejoras ni más iniciativas de mejora si no asignas mejor los recursos. Y los principales recursos que tienes que ver es el tiempo de los jefes. Ese es el más complicado. Está bien, porque lo del día a día, pues todos están ocupados, pero ese es el trabajo. El tiempo más complejo de obtener es el de los directores y el de los gerentes. Y hoy, en una situación en donde les gusta a todos trabajar de manera virtual o remota, pues el tiempo que un director le va a dedicar al personal a la mejora continua, yo recomendaría que no fuera remoto. O sea, que sí estuvieran en el lugar de los hechos, trabajando codo a codo con la gente para que le enseñe lo que está haciendo cada uno de los diferentes niveles a los directores, pero no por vía remota. Ahora, esto suena muy fácil, pero hay un recurso que es difícil de obtener. Si tú eres una organización en donde el enemigo a vencer es que no tienes tiempo, entonces primero los ejecutivos tienen que entender de dónde nace esto de no tengo tiempo. ¿Está bien? Y no estoy hablando de un nivel uno sencillito. Es decir, hay empresas que les gana la demanda. O sea, ya tienen pedidos y no pueden sacar la producción. ¿Está bien? ¿Cómo se mide eso? Abajo se mide el número de horas extras de sábados que no has podido descansar, ¿verdad? Pero arriba estás hablando de lo que te cuesta, es el que estarle pagando horas extras a las personas. Entonces, arriba se oye muy fácil. Dices, hay que reducir horas extras. Pero abajo la verdad es que si la gente no trabaja 10 horas, no sale la producción para satisfacer al cliente. Y si sobre este sistema tú además quieres poner vamos a hacer mejoras y vamos a hacer juntas y vamos a hacer equipos, ¿sabes qué va a pasar? Nada. Porque hay una precondición aquí que estás tratando de mejor meter mejora continua en un proceso que no es estable. ¿Está bien? Entonces, primero hay que estabilizar todo esto. Gracias. Gracias.